Hola, pues nuevamente nos encontramos aquí en esta cápsula, el vol fiscal, con nosotros delegados. En esta ocasión tenemos una gran, gran amiga y una gran delegada, ella es del Estado de México, y nos acompaña hoy la licenciada. Lucía Juárez Mujía. Bienvenida amiga, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. A estar aquí en este espacio. Y pues bueno, la dinámica ya la sabemos. Saca ese papelito, me lo las, lo leo, y ya está. De los impuestos pienso que son una maravilla. De repente todo el mundo ha dicho, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pues debiera gustarnos a todos, porque a partir de eso generamos la infraestructura justamente para tener servicios públicos. Sin impuestos no habría banquetas, no habría alumbrado, no habría drenajes, no habría servidores públicos, no habría gobierno en sí mismo que pudiera funcionar justamente para que pudiera haber una estructura social. Qué buena respuesta, la verdad, ¿eh? Me encantó. Si vas a crear una ley fiscal ficticia por un día, ¿cuál sería y por qué? Sí, cómo no, claro. Sería una, un código de sanciones cívica. Todo lo que implica cuestiones de carácter cívico, lo haría yo súper gravoso en el tema pecuniario, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, yo también, yo me uno a esa iniciativa. Sí, yo. ¿Qué canción describiría mejor tu experiencia trabajando con impuestos? Mi experiencia trabajando con impuestos, la de vive de Napoleón, la de ¡Ah, los brazos, la vida! Exacto. Exacto. Sí, yo creo que es la verdad. Perfecto. Pues son todas las preguntas, no sé si quieras decir algo al público, a los que me están viendo. Al público, acérquense a la Provecon, es una institución maravillosa, está llena de calidez y de calidad humana, es una institución dirigida por una persona maravillosa, es un gran ser humano que implica que esa estructura traslade a toda la gente de las delegaciones una calidez y una calidad que implica que los impuestos se hagan menos fríos de repente y que la parte complicada de de la de la tributación sea mucho más eficiente y para mí es un honor trabajar en esta institución. Muchísimas gracias. Somos una gran familia para el público. Muchas gracias por acompañarnos, delegada, y pues nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego. Mua. 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 Mua.